Y la perversidad de esta deuda fue que dejaron sin obra pública todo el presupuesto 2020 en el Estado de Jalisco. Qué fácil era aquí decir casi todos mis compañeros diputados, y les damos un voto de confianza, y les damos un voto de confianza, cuando ni siquiera han visto lo que hicieron al Estado. Prometieron no meterse en temas de seguridad, prometieron no meterse en temas de salud. Lo primero que hicieron fue dejar a la Universidad de Guadalajara sin 300 millones de pesos junto con hospitales civiles. Lo primero que hicieron fue quitarle dinero a las fiscalías de desaparecidos, como si Jalisco no fue el primer lugar en desapariciones. Lo primero que hicieron fue quitar los dos programas más importantes de obra para los municipios, que eran 700 millones en Fonderreque y Focosi. Dejaron sin una sola obra a todos los alcaldes del interior del Estado. Pero cuando les pedimos que resignan el dinero de publicidad, dijeron, no, ese ya está comprometido todo el año. Claro, los que van a tener mucho pan en su mesa, va a ser Indactom y La Covacha. Porque seguramente no habrá mucho pan en la mesa de los calicienses.